El Ministerio de Agricultura de la Nación entregó 12 millones de pesos a agricultores familiares. El acuerdo firmado entre el titular de la cartera Norberto Yaguar y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar apoyará a los pequeños y medianos productores rurales con infraestructura y microcréditos. Yaguar aseguró que el máximo esfuerzo está puesto hoy en los productores familiares por su importante papel multiplicador en las economías de las distintas zonas rurales del país. Cristina Fernández volvió a bregar por la Unidad Nacional para garantizar el crecimiento. La presidenta encabezó un acto en la ciudad de Corrientes durante el cual se entregaron 100 millones de pesos para seguros provinciales de salud, ayudas económicas a productores citrícolas y consagró a la Virgen de Itatí una de las siete banderas argentinas que flamearon en las Islas Malvinas durante el operativo Cóndor en septiembre de 1966. Un país del que me siento orgullosa de presidir, porque si las décadas pasadas fueron las décadas perdidas, yo quiero decir con mucho orgullo que esta década que comenzó un 25 de mayo del 2003 es la década ganada por todos los argentinos. Es necesario hoy más que nunca en un mundo difícil y complejo donde quieren una vez más clavarnos las garras desde afuera como en tantas otras oportunidades con la complicidad de algunos de adentro. Quiero pedirles a los 40 millones de argentinos que estemos unidos, porque la unidad nacional, la unidad nacional es el presupuesto básico para seguir creciendo.